Reconocen esta cocina, mi hermana me dijo, ven te vamos a hacer una carne asada porque ya ven que... Mira, mira, yo cuando te invité señora, ah, si la invitamos, vamos a hacer una buena, mira, la carne asada, aquí es el lugar donde se hacen las mejores carnes asadas. O sea, van a creer que en aquella casa ya vamos a tener un año y no hemos hecho ni una carne asada. Oye, veras eh, nos tienen que invitar a una carne asada. Es que las carnes asadas saben más buenas aquí, vamos a hacerla, ahorita le vamos a decir, va a quedar ir a... Twitter dogs. Perra. En esta cocina tuve mis videos más perrones de carne asada, entonces este, como que se siente así como bueno. Vamos a hacer un arroz rojo, la carne asada porque Valés quiere una salsa que pica, otra que no pica y una más o menos. Y aquí la doña se va a hacer una ensalada de nopales. Para la ensalada vamos a hacer los nopales picaditos sin cuachalotadas, doña, bonito. No, es que yo así me este... Ahora está ya, mire. Viene así, mamá, así. A la ensalada de nopales vamos a agregarle jitomate, chile, cebolla y cilantro picado. Y ahorita vamos a poner a cocer los, este, los, ¿cómo se llama? Nopales. Me gustan los picados. Deberían de estar más chiquitos, pero ya cocidos, ya me van para adentro. Ya ha extrañado venir a cocinar en esta cocinita como que tiene algo. Imagínense, 17, casi 18 años cocinando aquí. No, así se extraña. Como que tiene algo, mirad. Vean, payaso, como que tiene algo, pues. Ahorita vamos a hacer unos celotes asados. Y no me invitaron a venir a hacer la carne asada, pero yo vine. Que vean que todos los olvido. A mí me tocó hacer la ensaladita. Ahí está, van a ver, esto va a quedar. Oye, dueña, pero si viniste a hacer carne asada, deberías haberlo hecho todo tu... Ah, oigan a esto. Ya ves que estoy media chingada, dijeras. Yo hago igual, yo ando con la rabadilla descuadrilada y no, no, cállense los ojos. Qué diferencia, qué ángulo puedes venir aquí en esta casa. Vean, aquí era donde, no, quisimos unas buenas fiestas. Traigo aquí las doñas tendidas porque quería que yo hiciera todo. Los nopales ya están, ahora sí los vamos a escurrir. Ya tenemos aquí todo listo y a esto le vamos a agregar sal, cilantro picado y un poquito de salesita. Ya limpieron el asador, hoy vamos a hacer la carne nosotros porque los dan griti, griti. Que treme este, que treme el otro. Y aquí la doña ya se limpió el asador, vean. Vean, esto extrañaba yo. Ay, Diosito santo. Ahorita vamos a hacer, la vamos a limpiar y vamos a hacer muchos elotes. Vamos a hacer unos elotes asados, estos son el solote mexicano. Mi hermano dice que va a dejar el asador limpiecito, sin cachalotadas, ¿eh, doña? Vamos a poner la muestra cómo se hace la carne asada a los viejos, sin dar grito y grito. Yo vine a echar un vistazo a esta casa porque cortaron el guaje, vean nomás qué triste. Nomás me fui, hicieron desbarajuste y medio. Quitaron las matas de chile, la hierbabuena. No, 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 no. Muy triste se ve esto, muy triste. ¿A quién le gustan los arrayanes con chilito? También se hace atole. Está muy bueno, está cargadito el árbol. No, no, no te voy a dar. Nomás voy a venir a traer. Para que quede pues bien limpiecito, le tiene que tallar mucho, que no se pegue la carne. Pues ya tenemos aquí todos los nopales, los chilitos para la salsa. También vamos a hacer unos chilitos asados. Ahorita van a ver qué carne asada va a quedar. No querían que vinieramos a hacer carne asada y sí que hacen aquí porque a ti te queda bien buena. Es que nosotros tenemos la marca de la carne asada. Ya tenemos ahí como 10 libras de carne y ahorita la vamos a llevar al asado. Ya tenemos el arroz, el guacamole, la ensalada de nopales. Y ahorita van a chupar hasta los dedos de las patas. Y por acá ya estamos haciendo el guacamole y la ensalada y ya quedó. Ay, que esta doña nos puso a hacer todo. Ella dijo que iba a venir a hacer carne asada. Y yo voy a ir para que hagamos, no para que yo la voy a hacer. Pero si vas a venir a hacer algo bien. No, es que ahora sí, sí. Es que a veces sí dan ganas que vengas, doña. Pero es que también tú tienes que venir a cocinar de vez en cuando. No me invitan ya. Si no les caigo, no me invitan. Es que la carne asada sabe más buena aquí. Ya no más porque vine, hijo de veras. Es que es lo mejor, que le caigan. Va a quedar esta carne, una cosa bárbara. Y lo mejor es porque no están, tráeme esto, tráeme lo otro. ¿Verdad que uno se acomoda bien? Sí, claro, ya estoy ya. Estoy muy cansado de no hacer nada. Voy a hacer algo. ¿Qué hacer la salsa? Tú vas a hacer la salsa y que te quede, mira. Tres piedras, pues. La carne está quedando en su mero punto. Nada de quemada, nada de chambuscada, jugosita. Mira, mejor tú sabes hacer una buena carne asada. Y luego salen con su carne bien quemada, mira. Sí, luego carne parece que estamos empachadas. Está bien jugosita, ahora sí. Doradita, miren, que se les antoja un pedazo de carne con su ensalada de nopales, guacamole. Dice que adiós, su guacamole, un dasay, sus frijolitos de la olla. Sus frijolais. Frijolais, unas tortillitas. No, cállense los ojos. Aquí vamos a dorar unas tortillitas doradas aquí en el asador. Vamos a tener unas tortillitas, estos están buenísimos. Pues por acá ya tenemos la carnita asada, mira nomás, ya está lista. Y ahora sí, les quedó buenísima. Y pues así quedó la carnita asada, los nopalitos, la salsita de molcajete y el guaca guaca. Y acá todos ya están, este, horcando, pues. Mírala. A ver, ¿qué tal quedó? Sabrosa, ¿eh? Nos quedó bien buena. Esta comida quería dar. No, no, no.